Un mes al día, el 66-78-41-75 No te lo pierdas, se invita, faqueando Ahí se llama el manito de Adorque En este palco todo ese de casito muebla toda la casa Me gusta como se haga cha-cha En serio vamos a cha-cha Casito se llama al costo mismo Me gusta como se haga cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Me dijeron que tú ando escondidas de tu casa Esta noche ando fue a cha-cha Te meleas como si tuvieras por seguida Ahí si te viera tu mamá Porque tú te haces la santa Y cuando andas con tu amiga Ay, no, 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 no Ya me estás llevando los mensajes para Galicia Para el camarero de Senado Se me vuelve a Mili y la parte de su nieto Diego Se me la quiere mucho La para Agustín y toda la tropa El niño travieso